Bien. Cuando estamos haciendo cualquier tipo de proyecto, todos los encargados del proyecto lo que tienen que hacer es una estimación del esfuerzo. La estimación del esfuerzo se traduce en cuánto va a costar el proyecto, cuánto es el esfuerzo humano y el costo que se va a reflejar de dicho proyecto. Exacto. Existen diferentes tipos de técnicas de métricas para definir el esfuerzo del proyecto. Profe. Leo. No lo entiendo. ¿De qué? Lo que está explicando. ¿Por qué? Desde la información que nos está dando. ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Por qué? Porque no, no lo entiendo. No lo entiendo, profe. ¿Qué me dice? ¿Pero por qué? Porque no lo entiendo. Ay, eso me ayuda mucho, Giovanni. Por eso debes de responder el porqué. Abacho eso. Bueno. Ni entras un gato. Ahí está el gato. Regresando con esto. Ustedes ya tienen un proyecto de tesis. Ese proyecto de tesis tiene un tiempo que ustedes deben haber establecido para cada una de las actividades. Entonces hay técnicas llamadas COCOMO. COCOMO es una técnica que nos ayuda a poder entender el proceso de definición costo producción de un producto de software. se centra en diferentes tipos de elementos que nos van a ayudar a organizarnos para entender cuáles son las características del proyecto. Entonces como siempre cuando iniciamos un proyecto tenemos que preguntarnos en cuáles son las métricas apropiadas para el proceso y para el producto. Cuando hablamos de métricas es cómo vamos a medir la calidad el desempeño la puesta en producción que realmente se esté cumpliendo con lo que nos están solicitando. En la anterior semana habíamos visto que existen métricas orientadas directamente al producto y una de esas métricas puede ser es literalmente el impacto que ha tenido el producto para saber si ha sido un éxito a partir de la creación de criterios de aceptación. ¿Lo recuerdan o no? ¿Se acuerdan que les dije que tenían que hacer los criterios de aceptación? No voy a acusar. Ahora tomaré eso como un sí La otra que tenemos que entender es cómo vamos a recopilar la información y las unidades de medida para garantizar que existen procesos o productos ya sea que satisfagan la necesidad ya sea que cumplen con una normativa o ya sea que se está haciendo de forma correcta. Para eso tenemos que entender predecir mejorar y otra vez caracterizar ¿Qué? Bueno primero tenemos que entender qué es medida qué es medición y qué es métrica. Medida es un valor asignado a un atributo de una entidad por ejemplo 35.000 líneas de código. Medición es el acto de terminar una medida por ejemplo Ana será la encargada de medir las líneas de código de cada módulo del sistema. Métrica es una medida cuantitativa de grado en que el sistema compone componente o proceso posee un atributo dado. Por ejemplo la productividad de este mes fue de 500 líneas de código mes. Indicadores es una métrica o combinación de métricas que nos proporciona una visión profunda del proceso. La productividad media de nuestra empresa es de 500 líneas de código por persona mes. Todos esos elementos son cuantificables. ¿Por qué es importante que esos elementos sean cuantificables? porque con eso podemos saber elementos como líneas de código números de clases números de efectos números de funciones todas estas métricas nos ayudan a entender el proceso. Van a existir dos tipos de métricas las métricas objetivas y las métricas subjetivas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar? Pues principalmente métricas objetivas. ¿Por qué? Porque van a ser fáciles de obtener porque se basan directamente en las características del producto como el costo el número de personas el tiempo la cantidad de errores la velocidad de ejecución ¿Sí? Mientras que las métricas subjetivas pues son medidas indirectas y por lo tanto son difíciles de entender ya que estos están directamente orientadas a la experiencia del usuario la facilidad de uso la facilidad de mantenimiento la fiabilidad la portabilidad son elementos que es mucho más difícil de podernos medir ¿Por qué? Porque aunque existen técnicas que se encargan de poder medir la parte de usabilidad porque para eso existe el test de usabilidad es mucho más difícil de medir ¿Por qué? Porque cada persona es completamente diferente y mientras que para algunas personas va a ser sencillo y lo van a entender y lo van a poder hacer para otras personas va a ser más complicado o no les va a hacer afinidad entonces no tengo una medida segura ahí ¿Por qué? Porque se basa en la experiencia del usuario y existen otras que son las métricas del software orientadas al tamaño y quiero que entiendan una cosa ahorita estamos viendo el tema pero las métricas orientadas al tamaño son unidades de medida para sistemas robustos ¿Qué entienden por sistema robusto y necesito que hablen? grandes sí pero más allá de que sean grandes es su estructura son para lenguajes estructurados o sea que su core estuvo hecho en C en C++ en Foltran en Pascal sí así que este tipo de medida sí se ocupa pero cuando ese es el core del proyecto y vamos a ocupar ciertas fórmulas de este para cuando ya son otro tipo de lenguajes sí así que sí deben de poner atención porque lo que vamos a utilizar son las fórmulas pero de otra forma primero todas las métricas orientadas al tamaño lo que consideran siempre son las líneas de código las miles de líneas de código y se basan directamente en el resultado y en el proceso ¿eso qué significa? que el sistema debe ser eficiente ¿sí? entonces por ejemplo tenemos esta tabla es un ejemplo tenemos el proyecto A que se midió con un 24 de esfuerzo costó 168 mil dólares produjo produjo 12 mil punto 1 líneas de código 365 páginas documentadas se encontraron 29 errores y 3 defectos el proyecto B 62 de esfuerzo 440 mil dólares costó 27 27 punto 2000 líneas de código se produjeron y tenemos 1124 páginas documentadas 86 errores 5 defectos simplemente por así de vista ¿qué les dice? ¿qué les dice esos números? ¿o no les dice nada? ¿qué les dice que les dice esos datos? ¿qué ven al ver esos datos? ¿qué interpretan? ¿qué hay un registro de todo? y aparte ¿qué tan proporcional es en relación en relación esfuerzo? creo que son muy malos para análisis de datos aquí dice 24 y aquí dice 62 es 3 veces más porque son 20 20 20 por 3 es 3 veces más la comparativa es 3 veces más de A a B y si ven el número de páginas que se produjeron son también 3 veces más si ven la producción de líneas de código son 2.5 veces más si ven si ven el costo si son 3 veces más pero el número de errores y el número de efectos contra el tamaño son 440.000 líneas de código y solo hubo 5 defectos con 86 errores 86 errores de 440.000 líneas de código o sea si lo divido 86 entre 440.000 1.9 por 10 a la menos 4 es la capacidad de error o sea casi no hubo absolutamente nada de errores ahora si divido la otra que son 29 entre 168.000 1.72 mucho más bajo que el otro significa que estoy siendo eficiente porque estoy teniendo el 1% de errores 1.72 ah no espérate es 0.72 por ciento de errores así que qué medidas tenemos las líneas de código el esfuerzo que se va a medir en persona mes el costo siempre de cualquier sistema es en dólares el número de páginas el número de errores el número de efectos y errores son antes de entregar defectos es después de entregar con el cliente y el número de personas para el proyecto estas cosas son las que nosotros tenemos que empezar a determinar y a costear como lo medimos ah pues sencillo mira la productividad son las miles de líneas de código entre el esfuerzo la calidad es el número de errores entre las miles de líneas de código el costo es lo que ya habíamos sacado del costo del proyecto que es la reunión de los recursos de los salarios de las licencias entre las miles de líneas de código para que así ustedes sepan cuánto cuesta sólo el software y la documentación que es las páginas entre las miles de líneas si se dan cuenta las fórmulas son muy sencillas sí o no o ven alguna complejidad de las fórmulas no porque todo bien desventaja son para lenguajes de programación perjudica programas cortos porque como dije son robustos y luego viene Cocomo y estas son las fórmulas las ecuaciones del modelo de Cocomo son el esfuerzo es igual a el coeficiente a por las miles líneas de código elevado a la b y es que aquí no se ve bien pero esto es elevado a la b la duración es c coeficiente c por el esfuerzo elevado a la d y nos dice que el esfuerzo son los hombres mes la d es el tiempo de desarrollo en meses porque esto nos da una previsión las miles de líneas de código estimadas del proyecto los coeficientes a c b y d se obtienen de esta tabla dependiendo del tipo de proyecto es como lo vamos a ocupar entonces aquí hay un ejemplo aplicando Cocomo tenemos un esfuerzo 2.4 2.4 pertenece a un proyecto de tipo orgánico por las miles de líneas de código 7.4 mil líneas de código elevado a la 1.05 nos da 20 hombres mes y de ahí calculamos el esfuerzo de bueno de ahí calculamos la duración a partir del esfuerzo y ocupo ahora 2.5 que es el coeficiente c por el esfuerzo que eran 20 hombres mes elevado a la 0.38 nos da 8 meses y ahora calculo el número de personas el número de personas es el esfuerzo entre la duración 20 entre 8 3 personas ya con eso puedo dar un estimado del proyecto ¿les queda claro o no? como dije es muy sencillo son fórmulas al final del día esto es un ejemplo de cómo se ocupa el programa porque así lo pueden buscar o como 2 en línea aquí está tamaño del software por miles de líneas de código o por puntos de función por puntos de función perfecto por líneas de código perfecto estas son las líneas de código cuántas fueron reutilizadas cuántas fueron modificadas por ejemplo 4.4 mil líneas de código no se reutilizó nada y fueron modificadas 1.2 mil líneas de código hay precedentes hay flexibilidad de tipo nominal baja muy baja esto hay que empezarlo a medir el tipo de arquitectura y los riesgos el equipo estos son riesgos luego el costo del software rentabilidad el tamaño de la base de datos el producto todo esto lo tengo que ir contestando cuánto es el costo o sea lo que les dejamos a ustedes como estudio de factibilidad cuando les hemos dicho cuánto cuesta en recursos ah pues va a costar por ejemplo 70 mil dólares ahí está ya obviamente hay que llenar también estos elementos para que cambie ¿no? porque estos son elementos de riesgo ahí está por eso les digo es muy sencillo de usar porque al final son fórmulas ¿o tuvieron algún problema ahorita que puse esto? hola miau miau bueno ahora ¿cómo intermedio se utiliza cuando ya existe un sistema y lo estás adaptando? por eso tenemos un nuevo factor que es este de aquí que es un coeficiente de factor de ajuste y otra vez tenemos orgánico semicoplado y empotrado ahora ¿cuáles son las características de un proyecto orgánico? los proyectos orgánicos son las duraciones inferiores a seis meses son tamaños relativamente pequeños estamos hablando que es interno no tenemos muchas conexiones ¿sí? es un sistema completamente interno para la empresa semiacoplado semiacoplado ya estamos hablando que la duración es superior a los seis meses pero inferior a los doce meses y ya estamos hablando que existe un cierto nivel de complejidad ya que podemos tener canales distribuidos canales en red debemos de tener diferentes tipos de sistemas que se puedan consumir ¿sí? como dije puede ser en red o no ahí va a depender de la infraestructura y por último tenemos los empotrados la característica de los sistemas empotrados es principalmente que el periodo de desarrollo de estos proyectos es superior a los doce meses ¿sí? son complejos son grandes esas son las diferentes para identificar cuándo es uno cuándo es otro y cuándo es otro ahora todo esto que acabo de explicar es exclusivamente para lenguaje de programación estructurado para cuando nosotros tenemos otro tipo de lenguajes como por ejemplo java javascript csharp cuando tenemos nuevos lenguajes como por ejemplo python ya no puedo ocupar lo anterior pero me sirve como base y ahora lo que tengo que ocupar son métricas orientadas a la función por eso cuando entramos aquí te pregunta ¿está orientado al tamaño o está orientado a función? ¿por qué? porque cambia y aquí tenemos ahora puntos de función y el tipo de lenguaje aquí no vienen todos pero acá en las fórmulas si vienen todos porque al final del día como lo dije son fórmulas entonces primero y aquí se pongan atención porque esto es lo que van a ocupar ustedes para que me digan cuánto costó su software y por qué y es una de las preguntas que les hacen cuando es la defensa de tesis los que se van a defensa de tesis y si no saben responderla pues es una más que van a tener mal así que número uno se centran en la funcionalidad o la utilidad del programa cuando hablamos de puntos de función significa que estamos orientados a las funcionalidades del programa y a cada una de ellas se le va a llamar punto de función para eso nosotros vamos a tener algo que se le llama cuenta que va a tener diferentes tipos de valores que nosotros tenemos que empezar a identificar número uno las entradas de usuario la entrada de usuario va a ser cualquier pantalla formulario cuadro de diálogo o control de mensaje diferente a través de cuál el usuario o el programa puede añadir borrar o cambiar datos entonces por cada pantalla que yo pueda añadir borrar o cambiar lo voy a contar sí pero ojo si por ejemplo tengo un catálogo que hago esto y otra pantalla que hace exactamente lo mismo y otra pantalla que hace exactamente lo mismo pues cada pantalla va a contar como uno pero todo lo tengo en lo mismo o sea al mismo tiempo puedo añadir al mismo tiempo puedo borrar y al mismo tiempo puedo cambiar cuenta como uno uno solo no sé si me doy a entender o sea prácticamente tendré que tener los mismos elementos para que cuente como uno ¿no maestro? para eso vamos a un ejemplo para que lo entiendan aquí está la página de Sandbox el sistema de Sandbox ¿estamos de acuerdo? esta es una entrada de datos para buscar no para registrar porque yo aquí lo dice aquí buscas ¿dónde yo registro? aquí todo esto toda completa todita es una así ustedes me digan es que yo tengo otro registro todo esto es una nada más y aquí donde dice iniciar sesión aquí yo también meto datos ya llevo dos pantallas ¿cuándo? no me acuerdo de mi contraseña creo a ver si está no ese no era ña 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 a ver si es ña 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 ahora ya llevo dos estamos de acuerdo esto editar tres pero si ustedes me dicen es que también puedes añadir otra dirección y editarla y voy a contarla como otra nueva no es cierto porque es la misma a eso yo me refiero ¿por qué? porque cuando yo le di añadir se creó esto de aquí y cuando yo le de editar sigue siendo esta y cuando yo le di añadir una nueva mira es la misma pantalla si me entienden o no hola 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 sí estamos aquí le entienden o no porque al final ustedes lo tienen que determinar para su sistema más o menos reitero si hace exactamente lo mismo en la misma pantalla cuenta como una sola eso ya y ahora por ejemplo ¿qué queremos? astro playstation 5 no pues qué buena búsqueda no qué chido no pues sí ahí está ya hay algo si me dicen que esto es una pantalla de entrada de datos no esto no es una pantalla de entrada de datos ¿por qué? porque yo no estoy metiendo nada aquí estoy metiendo algo no hasta que le de aquí comprar aquí hay una entrada de datos estamos de acuerdo así que cualquier añadir borrar o cambiar es un punto de función salidas cualquier pantalla informe o gráfico que genere un procesamiento diferente porque no me pueden decir que esto es una entrada y una salida al mismo tiempo ¿sí? tienen que diferenciar ¿qué sería una salida? una salida es como por ejemplo con la salida ¿qué es lo que se ha ? un poco de la salida y de la salida en la salida de la salida al menos está protegido antes no eso es una salida aunque no está muy bien protegida que digamos que más es una salida estas son salidas ventanas modal ¿por qué? porque le estoy entregando un mensaje al usuario esas son las salidas consultas su nombre lo dice cuando estábamos aquí esto es una consulta cuando le dimos aquí esto es una consulta cuando le dimos acá esto es una consulta cuando empezamos a hacer esto es una consulta estas son consultas ¿les queda claro o no? sí archivos lógicos ¿cuántas tablas tiene la base de datos? 20 50 80 35 43 y archivos de interfaz son archivos lógicos que entra que entra o sale y eso ya lo saben ¿no? subir archivo todas las subidas de archivo es un archivo lógico ¿cuántas funciones tienen para subir archivos? o ¿cuántas funciones tienen viceversa? descargar archivos a eso se refiere con esto si les queda claro o no sí y ahora sí ya empieza con la cuenta ¿y qué voy a decir? ¿cuántas entradas de usuario tengo? 20 de esas 20 ¿cuántas son simples? ¿cuántas son medias? ¿cuántas son complejas? ¿cuántas salidas? y otra vez ¿cuántas peticiones? y otra vez ¿cómo voy a determinar si son simples medias o complejas? sencillo son simples cuando son propias del sistema o sea no me estoy conectando a ningún lado todo lo estoy jalando de mi propio sistema así que una entrada o una salida o una salida simple es información propia del sistema media cuando ahora sí esa entrada se tiene que conectar con otro sistema por ejemplo Paypal cuando yo meto los datos hay una entrada de datos esa entrada de datos ya no es mía ya es de otro sistema y se tiene que interconectar con el mío entonces esa entrada de datos del pago con Paypal es media porque ya me conecto a otro compleja no solamente me estoy conectando a otro sino estoy validando y me está devolviendo llaves o sea existe una interacción entre dos o más sistemas con llaves que necesitan intercambiarse o sea por ejemplo los sistemas bancarios cuando ustedes hacen una transferencia ya es complejo ¿por qué? porque está detectando el propio banco hace una petición a otro banco hay un intermediario ese intermediario obtiene los datos lo secuencía entrega una llave el otro banco lo obtiene ese otro banco se conecta con la base de datos reconoce que existe la cuenta devuelve al intermediario que sí existe la cuenta te devuelve a ti que existe la cuenta se envía los fondos porque recuerden que cada vez que ustedes hacen cualquier transferencia ¿quién la está vigilando? Banxico así que no hay dos sistemas ahí hay tres o cuatro sistemas ¿les queda claro o no? lo mismo pasa para las salidas es exactamente lo mismo así que para resumirlo es simples propias del sistema medias me conecto con otro sistema ya tengo dos sistemas el mío y otro complejos ya me estoy conectando con intermediarios existen tres cuatro o cinco sistemas que se interconectan para marcar una entrada o una salida ¿les queda claro? luego las peticiones todas las consultas que sean internas del sistema son simples y que sean consultas propias no join aquí estamos hablando de que máximo es una intersección de tres tablas en el join y solo existe una sola base de datos se vuelve media cuando ya estamos hablando de que esa consulta que tú estás haciendo ya es a dos bases de datos y ya estamos hablando de que los join de la consulta o la complejidad de la consulta ya requiere de cuatro a ocho tablas para devolverte la información y se vuelve compleja cuando otra vez ya estamos hablando que estás ocupando dos tres cuatro bases de datos diferentes la complejidad de la consulta es muy alta porque ya estamos hablando de que estás ocupando arriba de nueve tablas para la consulta archivos cuando es una sola base de datos y estamos hablando que es pequeña o sea inferior a cincuenta tablas media existe una o dos bases de datos y desde que ya existen dos bases de datos se vuelve media no importa cuántas tablas tenga una cuántas tablas tenga la otra pero si es una sola base de datos se vuelve media cuando ya estamos hablando de cincuenta ochenta tablas y compleja otra vez más de dos bases de datos pero misma condición ahora estamos hablando por encima de ochenta tablas ¿les queda claro? para las interfaces que es la subida y bajada de archivos otra vez simple cuando la subida de archivos es al propio sistema o sea es un monolito en la misma computadora o en el mismo servidor donde está todo ahí se sube o ahí se baja el archivo se vuelve media cuando ya es un sistema distribuido tengo en un servidor los archivos de la base de datos en otro servidor los archivos digitales en otro servidor la aplicación en otro servidor por se llama distribuido complejo cuando ya estamos teniendo servicios externos de almacenamiento o sea yo ya no estoy ocupando lo mío aquí yo ya empiezo a ocupar por ejemplo servicios de almacenamiento de AWS servicios de almacenamiento de Azure ya estoy teniendo contenedores lockers y todo esto lo tengo que empezar a calcular así que simplemente lo que hacemos es que agarramos un Excel y tú dices entradas salidas peticiones archivos interfaces la cuenta y vamos a decir que de entradas vamos a tener 34 entradas de salidas vamos a tener 20 de peticiones que son las consultas vamos a tener por ejemplo 45 de archivos vamos a decir que el tamaño de la base de datos tiene 45 tablas y de interfase solamente estamos generando 3 archivos digitales ahora simple media compleja y aquí es 3 aquí es 4 aquí es 6 4 5 7 3 4 6 7 10 15 5 7 10 entonces como dije tenemos 34 entradas ¿cuántas son simples? ah pues vamos a decir que en el sistema ya lo estuve checando todo el sistema y salió que son por ejemplo 25 entradas simples y el resto van a ser medias las cuales son 9 y 0 complejas luego de salidas todas las salidas son propias del sistema así que todas son simples 0 medias 0 complejos de las peticiones de las 45 consultas que ya estuve checando que tiene el sistema vamos a decir que son alrededor de 39 simples 3 medias y 3 complejas como dijimos que es una base de datos de 45 es simple así que simplemente se va los 45 0 0 ah no se va un 1 porque es una sola base de datos y de interfaces de los 3 2 son simples y 1 es medio lo demás es 0 ahora si empieza a contar que va a ser por más por más por más y pongo sus paréntesis correspondientes y lo sumo esto es lo que nos salió como la cuenta total así que esto lo quiero calculado para mañana porque no hemos terminado nos falta hacer todo lo demás vale alguna duda no vale entonces nos vemos te cuiden no 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 no